Yo soy OzBlack y en esta ocasión vamos a hablar acerca de esos amores que quizá has podido tener en tu vida y los dejaste ir, como esas oportunidades que no regresan. Así que acompáñame a ver estos amores que no sucedieron. Keno Rips y Sandra Bullock. Estos dos de verdad que son hermosos, perfectos y juntos habrían hecho una relación bastante linda. Es bellísimo. Tristemente, uno andaba cazando moscas, mientras que la otra seguía esperando como cual Penélope en su banco. ¿Qué sucedió? En la película Máxima Velocidad se enamoraron un flechazo por allá, pero pues Keno nunca se dio cuenta de las señales que Sandra estuvo enviándole todo el tiempo. ¿Y esto te ha pasado alguna vez? Una vez que sucede esto, se separan, pasa el tiempo y en el 2006 que graban La Casa del Lago, tristemente Sandra ya tenía familia, hijos, una vida hecha completita y Keno se quedó con las ganas. Después de mucho tiempo, uno se entera que el otro estaba enamorado y es, ¡Oh por Dios! ¡Los dos se querían y nadie hizo nada! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Nicole Kidman y Jimmy Fallon. Fíjate que estos dos igual pudieron haber sido una muy buena y hermosa pareja. Tristemente, como siempre, caballero pescando moscas. En una ocasión, de hecho, ella fue a su casa, estuvieron juntos y ella, pobrecita, esperaba una cita toda romántica, linda, vamos a salir a pasear y no. Se quedaron justamente ahí, ella esperó toda la noche a que él se acercara y se diera cuenta de que ese amor podía suceder, las señales empezaban, pero mira a los angelitos en el aire y nunca se dio cuenta. Él nunca, nunca se dio cuenta hasta que ella fue a su programa y se lo dijo en pleno show, en frente de todos. Y sí, creo que no hay hombre más arrepentido que él en ese momento. ¡Ah! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Galilea Montijo y Héctor Zandarti. Si tú llegaste a despertarte en alguna mañana y a ver la televisión todo emocionado pensando que esa relación algún día pudiera rendir frutos, porque la verdad es que todos pensábamos eso, que era una relación bonita, había demasiada química por ahí, no era como que solamente trabajo aparentemente. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero nunca nadie le dijo nada al otro. Era, pensaba una que era atractivo, él pensaba que ella era muy guapa, pero ahí se quedó, al aire. ¿Te imaginas lo que pudo haber sido? Galilea igual y no esperaba tantos años para poder casarse. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Lady Gaga y Bradley Cooper. Esta fue una pareja bastante sonada y bastante esperada en algún momento cuando salió la película a Nacido en Estrella. Fíjate que la tensión se podía notar a kilómetros de distancia y aparentemente, en cierta entrega, se mostraron todavía mejor actuando que en la película. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Porque al final terminaron diciendo que todo era falso, que no había relación, que no había amor, que no había nada. Es más, que feo era el otro y que fea era ella. Ni siquiera eso. ¿Tú les crees? ¿Qué? ¿Estás retándome? Seguramente tú llegaste a ver esos memes donde hablaban acerca de Gal Gadot que de verdad decían ojalá que me viera como ella ve a Chris, con esa sabroseada mordida de labio y todo. Y bueno, resulta que aparentemente sí había algo por allá, que había de amor, quizá, habían maripositas, no lo sabemos. Pero al final, cada uno tiene su propia historia y nunca se han relacionado entre sí. Pero sí, yo creo que una meta en la vida es que a alguien te vea como ella lo veía a él. Creo. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Seguramente tú eres uno de sus fans de Friends, así que en esta ocasión nos quedamos con un bonos. Sí, te estoy hablando acerca de Rachel y Ross. Esta relación que seguramente tú te enamoraste también y que duró durante muchas, muchas temporadas. Pero en la vida real, Jennifer Aniston sí estaba enamorada de David. Y David estaba perdidamente enamorado de Jennifer. Y esto fue durante la primera temporada. A pesar de este amor, que también se pudo notar a través de la pantalla, nunca se dio absolutamente nada entre ellos. Ninguno se atrevió a hablar hasta hoy. Eso es parte de Crecer, Timmy. Muchas de estas parejas al final terminaron por no cruzarse de una forma romántica. Pero la vida da muchas vueltas y tú nunca sabes cuándo tu crush del kinder puede hacerte caso actualmente. Y si no, J.Lo y Ben Affleck son un claro ejemplo. Eso no me lo esperaba. Yo soy Joss Black, nos escuchamos y nos vemos los miércoles con más enredos. Y si tú tienes alguno, háznoslo saber. ¡Haznoslo saber! ¡Chu! ¡Gracias! ¡Gracias!